A propósito de la convocatoria del embajador de Israel en República Dominicana, Raslan Abu Rukum, que explicaba que Israel puede y tiene el derecho a defender y rescatar a los ciudadanos que estén en situaciones de peligro, cueste lo que cueste, pues la norma que ha tenido Israel comunicacional y a nivel de sus diferentes diplomáticos en el mundo, pues ha sido esa misma tónica, la de decir que tienen el derecho a defenderse y de hecho han reclamado a las naciones que han dado declaraciones que ellos consideran ambiguas en torno al conflicto, a que se pongan claros y cuando se ponen claros les indican, es casi como de orden, ¿no? Tienen que ponerse en la narrativa de que Israel tiene que defenderse y tiene todo el derecho a destruir a Palestina con la excusa de que están buscando a los miembros de Hamas que están supuestamente ocultos entre la gente. Y nada, eso es. Está clarísima la onda de Israel en ese sentido. Yo no veo ningún tipo de falla. Están muy bien, están muy bien cohesionados ahí. Es un mensaje que están dando todos los embajadores de Israel alrededor del mundo. Están dando declaraciones, van a la prensa local, dicen exactamente esto y no solamente eso, sino dicen, o sea, el discurso tiene que ser claro. El discurso de apoyo a Israel tiene que ser claro. En el caso del presidente de la república, Luis Abinader, que todos sabemos de sus orígenes libanés, que esto es algo interesante, el discurso, la posición de Abinader fue una oposición de librito, ¿no? Endoso a Israel. Condenamos las acciones terroristas de Hamas y ya. Próximo tema. Una ficha le pasaron. Lea eso, señor presidente. Próximo tema. No le salió, al gobierno israelí no le salió eso con México y no le salió eso con Colombia. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo públicamente que México se pone neutral ante ese conflicto. El pueblo mexicano está en contra de la violencia, está en contra del terrorismo, pero en esta situación nosotros nos declaramos neutrales. Eso le hizo hacer un coraje a la embajada, a la embajadora de Israel en México. No me acuerdo de nombre, además me cuesta mucho trabajo mencionar esos nombres como el que acaba de mencionar. Pero es embajadora, es una mujer, la embajadora de Israel en México, empezó a patalear, se enojó que cómo es posible que México no tenga, digamos, esa voluntad para poder apoyar a Israel. Y López Obrador le dijo, pues aquí estamos neutrales, no vamos a romper relaciones, pero estamos neutrales. Y ayer, o antes de ayer, no ayer, ayer en la mañana Petro, el presidente de Colombia, llamó a su embajador de Israel en Colombia para decirle que se disculpe públicamente y que tome sus cositas y que se vaya de Colombia. Ya lo dijo claramente, que ese embajador tiene que irse lo más pronto posible de Colombia porque obviamente Petro está en contra rotundamente de Israel. Está defendiendo a los palestinos a capa y espada. Y eso no le sucedió. O pues falló ahí en ese sentido el gobierno israelí con los demás de la región porque Milei se pronunció a favor de Israel. La peruana que se me vio el nombre también está a favor de Israel. Es lógico. Lógico que ellos dos estén a favor de Israel. No me parece. Creo que solamente los dos. Me parece lógico, natural. Los dos únicos que se pusieron, bueno, neutral es López Obrador, pero Petro si fue radical. Pero vienen plenamente a los palestinos. Fíjate en el caso de Luis Abinader, de su origen libanés, que debe tener, no es porque sea libanés, tiene que estar con la causa palestina, pero sí debe tener. Bukele es libanés. Bukele no es libanés. Bukele no es libanés. Y está en contra de palestina. Bukele es peor. Bukele es palestino. Es verdad, tienes razón. Tiene razón. Su abuelo es palestino. Señores, lo que pasa es que aquí se ha hecho una trampa con el manejo de los nombres. Pero lo que quiero decir es que deben tener un conocimiento mucho más vasto que cualquiera, ¿no? De los que no pertenecen al Medio Oriente. O sea, uno de origen libanés debe conocer la historia del Líbano. Bukele de Palestina debe conocer perfectamente la situación de Palestina durante las últimas décadas y mira la posición que toman. Lo que pasa que en el caso de Bukele, pienso yo, acuérdate que Bukele se ha mostrado en los últimos dos años como un presidente que está en contra de cualquier tipo de violencia. Mira su política. Está en contra. Acuérdate que Bukele lleva dos años diciendo y en su narrativa que está en contra de cualquier tipo de violencia. En el sentido de que atacó muy radicalmente a esas bandas que siempre estuvieron al mando, digamos, del Salvador. Pero él es palestino. Él sabe que los palestinos son los que sufren una violencia. Palestina es una cosa y jamás es otra. Pero él está en ese sentido apoyando a Israel precisamente porque está en contra de la violencia que según ha generado jamás. Acuérdate que jamás está catalogado mundialmente como un grupo terrorista palestino. Es un grupo terrorista. Entonces, él está yendo en contra precisamente de lo que él está luchando en su país, en contra de cualquier tipo de violencia. Él no acepta. Él no acepta un robo de un guineo. Porque el que roba un guineo va a preso. Es igual que el que mató. Entonces, imagínate que va en contra. Solamente roba a Bukele y su gente. Y su papá. Y su papá. Aquí solo roba a Trujillo. Igualito. Así está él. El papá tiene una historia ahí. Pero bueno, por eso es que está este discurso para encontrar una congruencia entre lo que ha hecho en su país, lo que ha dicho, la narrativa que ha salido a decir al mundo y sobre todo en la última intervención que tuvo en las Naciones Unidas reafirmando que Salvador va a seguir luchando contra la violencia y ahora contra la corrupción que les ha declarado la corrupción plenamente a... Miren señores, Palestina es una gran víctima aquí. Pero no víctima de Israel. Es la gran víctima de Hamas. O sea, Hamas tiene secuestrado a todo el pueblo palestino. Es tan evidente ahora... No todo el pueblo. Solamente lo que están dentro de Gaza. Porque lo que está en Cisjordán es completamente distinto. Muy bien. Sí, pero hoy en día son dos pueblos diferentes con dos sistemas de gobierno diferentes. Continúa, Adelio. A esto no se le puede calificar como guerra porque al final de cuentas contra lo que se está enfrentando Israel no es contra una nación, es contra un grupo terrorista. Grupo terrorista que tiene secuestrado al pueblo palestino. Que cuando Egipto finalmente abre la brecha, no recuerdo ahora el nombre, para que puedan salir de la franja de Gaza los civiles, jamás ha impedido esa migración. Instalan los sistemas de lanzamiento de cohetes dentro de una escuela. Cuando se responde de forma automática, que eso es parte del derecho internacional y de las normas de la guerra, cuando ocurre un ataque desde una coordenada, el país atacado tiene el derecho a responder inmediatamente destruyendo ese objetivo. Pero ellos instalan los sistemas de misiles en una escuela y cuando vienen los misiles israelíes, entonces salen en la prensa que volaron una escuela. Necesitan la gente de jamás. Esas víctimas civiles, sacándolas de los escombros, los niños y los ancianos y todo lo demás para poder defender su narrativa. Sin embargo, lo que han conseguido es secuestrar a todo el pueblo para usarlo como carne de cañón. Y lamentablemente la única forma de acabar con terrorismo es a través de actividad bélica. Porque los terroristas no se puede negociar con ellos. Bien, jamás, tú dices que jamás tiene secuestrado el pueblo de Palestina de la Franja de Gaza. Pero no es así. Quien lo tiene secuestrado es Israel, quien no deja entrar ni salir a nadie de Gaza. Ellos tienen el control de esa frontera. Ellos, los israelitas, no jamás. Sí, la frontera de ellos. Bien, ellos son los que dejan pasar la comida o no, por ejemplo. Los que le dan electricidad o no. Bueno, es Israel que tiene a esos dos millones de personas secuestrados allí. Es Israel, no es jamás. ¿Podríamos decir que Estados Unidos tiene secuestrado a México? Lo tiene sitiado. No, es que no es lo mismo, papá. No, es que no funciona así. Sí funciona así. Pero hoy funciona así. Gaza tiene más frontera. ¿Perdón? Gaza tiene más frontera. Pero, ok. No es solamente con Israel. Sí, con Egipto. Entonces, ¿qué hace Egipto? Egipto le cierra la frontera. ¿Por qué la tiene cerrada Egipto? Bueno, porque Egipto dice, bueno, yo no puedo recibir a... No, antes de eso, ya Egipto la tenía cerrada. No puedo. Egipto tiene la frontera. Egipto ha dicho, yo lo puedo recibir si me dan dinero, si me dan cuarto. Egipto tiene la frontera cerrada. Veste que jamás tiene el control de la franja de Gaza. Desde ese entonces. Yo creo que ese problema. Yo creo que ese problema. Eso es cierto. Yo creo que ese problema. Ah, bueno. Mentira olímpica. Ese problema. Mentira olímpica, ¿no? Está cerrada la frontera hacia Egipto desde ese entonces. Este problema de israelíes y palestinos es mucho más complejo de lo que pudiera parecer. Es muy complejo porque, mira, por ejemplo. Es mucho más. Eso es mentira. Mira, te voy a decir, te voy a decir, porque es complejo. No es complejo. Porque hay muchos actores. Sí, hay muchos actores. No puede ser apartheid si son donaciones diferentes. Están defendiendo, están defendiendo cada quien sus intereses. Mira, por ejemplo, mira, por ejemplo, güey. Que son naciones diferentes. Sí, son donaciones diferentes. No puede haber apartheid, perdón. Mira, por ejemplo, mira por qué yo digo que es tan complicado. Mira por qué yo digo que es tan complicado, güey. China, con su implementación de la ruta de la seda que está llevando a cabo ahora mismo, en estos tiempos, que está invirtiendo mucho dinero en muchos países, muchos países del mundo está invirtiendo dinero para llevar a cabo su famosa ruta de la seda, invirtió miles de millones de dólares en Israel, en un puerto, en un puerto fundamental para que sus mercancías, sus trenes y todo lo demás puedan pasar por Israel. Invirtió demasiados, estoy hablando de miles de millones de dólares, invirtió en ese puerto. Sabe perfectamente que con un conflicto así no va a poder desarrollar su ruta de la seda. Es imposible. Estados Unidos está detrás de eso porque precisamente no quiere, y todo mundo lo sabe, Estados Unidos no quiere que China lleve a cabo con éxito su plan de la ruta de la seda. Estados Unidos está apoyando a Hamas con las armas. Apoya a Israel, y todo mundo lo sabe. Se dice que a Hamas lo financió o lo creó antes de los 80 el propio Israel, con autoridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenían que tener un pretexto, tenían que tener un malo dentro de los palestinos, porque de otra forma, después de los 80, después de todo esto que ha sucedido, no iba a haber forma para justificar legítimamente, según el poder, un ataque hacia los palestinos, porque no quieren saber de los palestinos. Entonces, no puede haber, digamos, una sola arista de tratar este tema. Hay muchos intereses de por medio. Mira Irán también. ¿Cuánto tiempo no ha apoyado Irán a Hamas? Pero también a Egipto, y Egipto apoyaba a los palestinos. Es decir, hay un sinnúmero de elementos que vuelven complejo este acontecimiento. El problema aquí es que mientras esas naciones se disputan, quién va a controlar el mundo, quién va a controlar los territorios, China quiere tener su ruta de la seda a como de lugar. Mientras sucede todo eso, hay millones de vidas inocentes perdiéndose todos los días. A mí, yo vi una escena de una niña ayer que sacaron de una escuela. En serio, güey, no que sea dramático ni vaina, pero a mí me partió el alma esa madre, güey. Ver a una niña, güey, que destrozada la niña. Niña que no tiene nada que ver con ese asunto. Y hay miles de personas que están sufriendo de una forma y que eso les vale madre a esa gente, güey. Les vale madre a Israel, les vale madre a Estados Unidos, les vale madre a China, a Rusia, a todo mundo le vale madre a esa gente. Incluyendo a Jamás. Todos, pero ¿quién es Jamás? Para mí Jamás es Israel y Estados Unidos disfrazado. Sí, pero sin embargo, Jamás ganó las últimas elecciones en la Franja de Gaza. No importa eso porque es parte del teatro, es parte de armar una realidad ante el mundo para poder tener justificación, porque todo mundo va a estar en contra del terrorismo, güey. Todo mundo, hasta el más pinche... Excepto el presidente de México. Hasta el más provida, güey. El de Colombia. Oye, mira mi ley, mi ley que es un liberal, que es... Y siempre lo dice, yo soy un defensor del derecho a la vida. Y lo defiende a capa y espada, no, que maten a los Jamás. Ahí sí hay que matar a Jamás, a todos los miembros de Jamás, hay que matarlos ahí. Son asesinos, una forma de controlar. Jamás ganó las elecciones, dice tú. Sí, las últimas elecciones que se hicieron en la Franja de Gaza, la ganó Jamás. Eso fue lo que le dio el poder para separarse del resto de Palestina. Exacto. ¿Y a quién beneficiaba eso? A Israel, que tomó el control de la Franja de Gaza. No, eso beneficiaba la pequeña dictadura que tiene Jamás. No, eso es a Israel, que dividía a su enemigo. Porque una vez ganó las elecciones Jamás, Palestina se dividió en dos. ¿Pero por qué? Si Jordania y la Franja de Gaza. Sí, pero es que la otra parte de Palestina es la que está más cerca de... La otra mitad de Palestina, ¿verdad? Si Jordania es la que está más cerca de llegar a acuerdos con Israel. Bueno, no, y eso viene desde cuando... A un acuerdo o no, o sea, se entregaron a Israel. Arafa, se entregaron a Israel. Que son colonos. Desde cuando ya será Arafa. Y si Jordania hay por lo menos cuatro o cinco categorías de ciudadanos. Sí. A, B, C, D, H, T. Una humillación. Una humillación y eso lo gobierna sistemáticamente Israel como una colonia. Es una vergüenza. Una colonia. Por eso es un apartheid. Por eso la gente no son israelí, no son israelí ellos. No, no lo son. Delio. De Cisjordania no son israelí. Delio, Delio, es bien simple. Israel y Estados Unidos no quieren a los palestinos vivos. No quieren ni uno. Sí, pero que eso... Pero eso es otra cosa. Es que haya sentado colonos israelíes en Cisjordania. Los israelíes son una cosa. Es que haya sentado colonos israelíes en Cisjordania. ¿Qué tú quieres decir, Delio? Vamos a ver, porque no lo escuchamos a Delio. Bueno, una cosa. Jamás nace. Jamás nace. ¿Por qué nace jamás? Porque él está hablando de jamás. Como que jamás una cosa, palestina es otra. Y que jamás... Jamás nace por el acuerdo de Isaac Rabin y de Yasser Arafat. La Organización por la Libertad Palestina se desarma. Aceptan las condiciones prácticamente de ser colonizados. Y jamás nace a raíz de eso. Porque hubo más violencia después de esos acuerdos. Eso fue lo que ocurrió. La violencia de jamás. Fue la que hubo después de los acuerdos. Hubo más violencia. A partir de ahí nace jamás. Porque si tú duras 75 años dándole duro a una persona, si tú lo apartas, si tú lo borras de su territorio, ¿qué tú crees que va a pasar? No, se te va a regresar. En algún momento vas a tener eso. Vas a tener eso. Eso es lógico. ¿Tú recuerdas que Palestina y los demás países árabes fueron los que atacaron a Israel al tercer día de haber proclamado su independencia? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no fue? ¿Estás consciente de eso? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue una independencia? Israel proclama su independencia y ellos a tres días después lo atacaron, lo invadieron. Tú estás unos cortes atrás. Cuando defendimos esto aquí, que hablamos del origen del conflicto, tú hiciste silencio en gran mayoría. Yo creo que ya eso es pasado. Vamos a la actualidad y vamos a por qué nace jamás. Y además te voy a decir algo. No es una hipocresía. No hay forma de tú justificar la muerte de lo que hoy van, porque estamos grabando este corte martes, ¿verdad? ¿Y qué te hace pensar que yo estoy justificando la muerte de nadie? Por lo menos van 2.800, 3.000. ¿Qué te hace pensar que yo estoy justificando la muerte de nadie? Así de 3.000 personas. Eso es imposible justificar. ¿De dónde tú sacas que yo estoy justificando la muerte de nadie? En busca de unos terroristas, de unos supuestos terroristas que dejaron pasar. Supuestos terroristas que supuestamente mataron gente, ¿verdad? Que dejó pasar. Que supuestamente invadieron un terreno para matar. Dejó infiltrar. Los supuestos muertos. El cuarto mayor ejército del mundo y la inteligencia más importante del mundo, la que vende inteligencia a los demás países, dejó infiltrar a esos militares. Que no se infiltraron. Fue una incursión armada. Bien, mira. Fue una invasión. No fue que se infiltraron y de repente estando adentro atacaron. Entraron volando, entraron por agua, entraron por tierra. Y mataron a todo el que estaba cerca de la franja. Lo que más Israel teme de Palestina son las intifadas. Los levantamientos populares. Es como el diablo a la cruz. En el año 87, cuando se crea jamás, se crea raíz después de la primera intifada. La intifada es cuando el pueblo palestino, en masa, se levantó con armas. ¿Cuáles armas? Palos, piedras. A combatir a los tanques israelíes. Esa es una vaina, una simbología que desarma a cualquier ejército. A cualquier ejército ahora, en el siglo XXI, donde supuestamente somos humanistas, hay una civilización. Y cuando tú ves a adolescentes, a niños, combatiendo con piedras contra un tanque de la mejor tecnología del mundo, eso lo desarma. ¿Qué pasó? Qué casualidad, que después de ahí, se crea jamás un grupo terrorista, con armas, un enemigo perfecto para Israel. Porque el peor enemigo de Israel es ese pueblo palestino, desarmado, frente con lo único que tiene, con su dignidad. Entonces, Israel necesitaba jamás. Por eso lo crean los Estados Unidos. Por eso yo le doy la razón. Por eso lo crean los Estados Unidos. Le doy la razón a Fernando cuando dice que es una creación de Israel y Estados Unidos para tener un enemigo perfecto. Porque el enemigo perfecto es un enemigo pequeño que no te puede hacer mucho daño, pero sí crea mucho ruido a nivel mundial. ¿Me entiendes? Entonces, con el asunto del terrorismo y de cómo pueden matar a una gente y cómo pueden exhibir a los cadáveres como trofeos. Eso tiene un impacto mundial grandísimo y le da la excusa a Israel siempre. Y por eso tienen secuestrado a toda Franja de Gaza. Oye, oye, antes de eso, antes de eso. Tienen secuestrado a la Franja de Gaza. Sí. Una muestra muy clara de eso. Israel. En la visita al Neset, a su gente, a sus congresistas del Neset, el Parlamento Israelí en el año 2019, Benjamín Netanyahu dijo esto. Y eso está clarísimo. Eso es una muestra de que hasta sectores israelíes políticos lo financiaron. Y hay otra cosa. Cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamas y la transferencia de dinero a Hamas. Eso dijo en una reunión, como les dije, a los miembros de la Neset de su partido, el partido llamado Likud, en marzo de 2019. Esto es parte de nuestra estrategia. A aislar a los palestinos en Gaza de los palestinos en Cisjordán. ¿Cuál es la fuente? Y eso es... ¿Cuál es la fuente? Hay un video, hay un video. Hay video, mijo. Sí, sí, pero ¿cuál es la fuente para yo poder leerlo? Este es Wall Street Journal. Ok. Este Wall Street Journal. Oíste. Pero mira, mira, mira como todo, como yo siempre he dicho aquí en varios cortes. No te dicen lo que tú inventes, estoy preguntando para poder leerlo yo también. Con otros temas que hemos discutido aquí, yo siempre he dicho que los Estados Unidos ven a largo plazo. Ese imperio ya tiene proyectado su estrategia a 200 años para seguir siendo imperio. No, pues ya no le va. Y para eso... Y le quedan más. Y para eso tiene que ir controlando cada región fundamental del mundo. Si no, no va a llegar a ser imperio. Mira cómo es la situación, güey. Antes de todo esta vaina, antes del 73, se podían convivir las tres religiones que están en ese territorio. Convivían tranquilamente, no había ningún tipo de problema. No había ningún tipo de situaciones de lo que está sucediendo ahora. Pero cuando los Estados Unidos se dan cuenta de que tiene que llegar el momento para aplicar una guerra, tiene mucho que ver con la crisis económica que está pasando. Ese país, mucha gente piensa que los Estados Unidos y Norteamérica siguen estando en esa abundancia económica. Y no es así. Tienen una crisis económica, crisis social, crisis con droga, crisis de todos tipos tienen los norteamericanos. Y la guerra para los norteamericanos es la mejor inversión. Es el negocio más fructífero que pueden tener los norteamericanos. Por muchísimas razones. En Irak, por ejemplo, ganaron más de 2.4 billones de dólares en esa guerra que se inventaron. Nunca descubrieron las famosas armas de destrucción masiva y vaina. No las descubrieron. Pero se inventaron esa guerra y mataron a miles de personas. Y ahí está la consecuencia, cómo se fortaleció el imperio. Ahora, hay una situación muy complicada para Benjamín Netanyahu. Que es, hay una crisis social y una crisis económica también en Israel. No quieren saber de ese dictador. Ya ha gobernado 17 años. Tuvo un espacio. Vuelve otra vez. Y el propio israelí no quiere saber de Benjamín. Y Benjamín sabe perfectamente bien que los israelíes tienen ese recelo con los palestinos. Y de tal manera tiene que aplicar esta guerra para que él siga en el poder. Para complacer a esa mayoría de israelíes que no quiere saber de los palestinos. Se juntan dos cosas. Por un lado, Estados Unidos queriendo esa guerra para seguir siendo imperio. Y por otro lado, que es una chichincle. Benjamín es un títere de los Estados Unidos. Para poder proyectar eso como legítimo. Y entonces se beneficia Benjamín Netanyahu. Y se beneficia el imperio. Bueno, y súmale a eso que Benjamín Netanyahu está casi, casi siendo procesado por corrupción. Pero no lo quieren saber. Y qué extraño que llegó este ataque en medio de ese proceso de casi destitución de su presidente. Esta es la quinta pata de Leo Medina, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.